Y seguimos aquí en la cumbre, estamos con Pablo Alicio justamente, secretario de gobierno de esta hermosa localidad. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Jero, muchas gracias a la agencia por venir, por acercarse a nuestra localidad a vivir esta hermosa fiesta. Es impresionante la cantidad de gente, el despliegue hermoso y lo bien cuidado que está la ciudad. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que un despliegue impresionante, una fiesta realmente muy linda, 20.000 personas que se llegan a la cumbre a vivir lo que es el desafío de Río Pinto, así que muy felices, bueno, de poder ser anfitriones de toda esta gente y de vivir esta hermosa fiesta acá en la cumbre. Y no es la única, porque ahora en julio, ya vamos a ver bien la fecha que nos va a decir ahora Pablo, se viene la vuelta de Huerta Grande a la cumbre. Sí, el día 9 de julio, organizado por la Municipalidad de la Cumbre y Huerta Grande, hacemos la primera vuelta de la cumbre de Huerta Grande en desafío de Mountain Bike, con 65 kilómetros que recorren los ciclistas y bueno, esperemos que sea también una hermosa fiesta como lo es el desafío de Río Pinto. ¿Dónde podemos conseguir información para poder inscribirse y participar de este evento? Bueno, hay una página de Facebook que se llama Revancha a la Cumbre, que muy pronto va a cambiar por el desafío de la cumbre de Huerta Grande, y bueno, ahí toda la gente puede encontrar toda la información de esta carrera. ¿En julio qué fecha? El 9 de julio. El 9 de julio estamos invitados a la cumbre, estás invitado para venir aquí a la cumbre y participar de este tremendo desafío que se suma, y aparte en octubre tenemos la revancha del desafío de Río Pinto. Los esperamos a todos, te esperamos por el estudio de la docta renovado, que en breve vamos a estar, así que, bueno, estarás en la inauguración. No, no, señor Luis Muñoz, es así, es así me de lo que hay. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a usted por estar acá presente, agradezco a todas las autoridades de la agencia, a Pablo Casinero, que siempre está presente, a Juli Rinaldi, a Luis en particular, también que se vinieron, bueno, y a todas las personas que trabajan y laburan de gran manera en la agencia Cordobo Joven, porque realmente siempre tenemos las puertas abiertas y hacen un excelente trabajo, ¿no? Y para los amantes del mountain bike, recuerden, vamos a estar subiendo fotos, videos de este gran despliegue aquí en el desafío de Río Pinto, en la cumbre.